Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy te traigo un súper súper hiper mega haul, mega haul ya de junio creo, sí, ya de junio, el primer haul de junio de temporada de verano, o sea, me he comprado zapatos, tengo cosas de ropa, maquillaje, complementos cositas para el verano, para la playa, para el sol, bolso, tengo de todo es un súper haul enorme, tengo esto lleno de cosas, así que si no te quieres perder este vídeo, te invito a que te quedes ahí y como se dice, comenzamos Bueno chicas, que creo que no lo he dicho, pero tengo cosas de todas las tiendas aunque lo tengo en la bolsa mezclada, tengo cosas de todas las tiendas voy a ir rapidito, porque en este vídeo creo que no me voy a probar prácticamente nada porque os quiero hacer un siguiente vídeo con conjuntos y ropa y básicos para vestir en verano y como complementarlo, zapatos, cartera, ropa, todo pero lo quiero hacer en un siguiente vídeo, porque si no, con todo lo que os tengo que enseñar se me haría eterno. Bueno chicas, comenzamos, que me habían tocado la puerta voy a ir rapidito, ya os digo, para que me dé tiempo a enseñaros toda la cantidad de cosas que tengo que enseñaros lo primero que tengo para enseñaros, que me hace mucha ilusión, es pedido de Essence que ya sabéis que es la marca con la que yo trabajo y bueno, pues que os quiero enseñar lo que he recibido porque hemos tenido esta semana ofertazas de productos de verano y yo ya me pedí el bolso de la playa, me pedí una toalla en esta ocasión me he pedido esta camiseta preciosa que además es de buenísima, buenísima calidad pero una calidad brutal y me gusta mucho, pues eso, pues para ponérmela para vestir, así normal, con un pantaloncito negro con tu blazer, con tu vaquero y pues nada, si tengo alguna reunión de la marca o lo que sea pues voy más con la camiseta de pues de ellos, de la marca de ellos luego, ¿qué más me he pedido? me he pedido el aceite bronceador este que es buenísimo ya gasté un bote el verano pasado sobre todo para las piernas que es lo que más quiero, más rápido que se me ponga moreno pues esto te coge un moreno, un bronceador rapidísimo que es un espectáculo, mira este producto es una maravilla bueno, el packaging es de cristal que es precioso la tapa es dorada y ahí, no sé si se puede apreciar que está el aceite y abajo está el producto y tú esto lo mueves y tiene como una purpurina un glitter, no sé si se aprecia pero esto te hace un efecto ya al echártelo como que estuviese en morena bronceado precioso pero es que te coge el moreno como más rápido es un producto que me encanta es un producto que me encanta trae muchísimo, trae 100 mililitros o sea que esto tiene para dar y regalar y trae protección del 20 uva y UVB y nada, es un aceite con shimmer para el verano me encanta, es precioso precioso y que hace su función luego me he pedido aparte de proteger por fuera imprescindible una semanita o dos semanas o un mesecito ya por esta época estamos a principio de junio pues un mes antes de la exposición fuerte solar de irte de vacaciones 15 días a la playa y tal proteger por dentro el cuerpo y me he cogido dos cajas de tabletas de pastillas para el sol para proteger del sol os la enseño por aquí ahí las podéis ver te tomas una cápsula al día y estás protegiendo la piel desde dentro todo natural te hace que cojas el bronceado más bonito que te dure muchísimo más tiempo el bronceado y que te proteja te proteja la piel desde dentro entonces pues me he pedido dos cajas me parece súper importante aparte de la protección solar que te eches por fuera pues por dentro también luego me han echado una muestrita de maquillaje el número 06 que es el número que yo tengo en verano porque en invierno cojo el 5 pero en verano cojo un tono más el 6 porque me pongo más morena luego esto gasté un bote el año pasado me encantó muchísimo huele espectacular y es un after zoom de crema para después del sol trae 190 mililitros desde casi 200 tienes para todo el verano yo lo utilizo para las niñas para el papá para mí para todo y es este bote tan precioso mira viene con su dosificador y es cremita cremita para el cuerpo after zoom huele fenomenal y te deja la piel hidratada hidratada para después del sol me gusta mucho vale me he cogido también la BB Cream que es lo que yo utilizo a diario la que llevo puesta ahora mismo el tono 02 que estaba llevaba agotado más de 6 meses y lo han vuelto a reponer el tono 02 y yo estaba mezclando el 01 con el 03 porque hay 3 tonos para hacer la mezcla justa del 02 pero ya como ha venido digo mira ya no tengo que hacer más mezcla ya me cojo el 02 que es mi tono y se me adapta perfectamente a la piel 30 mililitros trae el bote y es también de pan voy a ir rápido porque como lo vaya abriendo todo el bifásico que también el desmaquillante bifásico que no puedo vivir sin él para desmaquillarme en aceite en base en aceite lo mueves es rosa y transparente lo mueves y te arrastra todo hasta la máscara de pestañas la más dura la más fuerte la waterproof todo te lo arrastra y luego ya me lavo con mi jabón mi cepillo limpiador y hago otra rutina y también me he cogido la crema solar de para la familia de más del 50 VA VB y lo mismo es buenísima protege un montón y es este bote de aquí de 190 mililitros casi 200 y oye el mismo pan que el azul con esto ya voy protegida y ya tenemos las vacaciones y a la vuelta de la esquina que ya os contaré pero me va a venir fenomenal por eso hice este pedidazo a ese vale sigo enseñando las cosas chollazo de vintage me cogí este conjunto que ya lo he lavado y le he cortado la etiqueta pero estaba nuevo con etiqueta no os quiero engañar pero me costó 12 euros 12 euros sí 12 euros de esfera la talla M y en mi armario no sé si os lo vais a creer o no pero no tenía nada rojo nada rojo esto sí creo que me lo he probado lo pondré en una foto por pantalla un clip pero me queda que ni pintado es un pantalón culo se puede llamar con su cinturón tela de vestir muy fluida esto es de la que la lavas y la puedes echar la maleta porque no se arruga ni hay que planchar en verano es decir una maravilla ya os digo que lo he cogido porque en tono rojo no tenía nada nada pero de nada ni una prenda porque es como un color muy llamativo pero es el color de la temporada de esta época y no un color que a mí me llame la atención ponerme pero lo estoy viendo tanto tanto que me ha antojado y digo mira me lo cojo por por vintage lo vi y digo me lo cojo es el top sueltecito con el pantalón queda espectacular y creo que me realza mucho yo que soy morena pues no sé y no me había cogido nunca siguiendo con vintage me cogí esta falda también de fera esta no la he lavado todavía porque no me la iba a poner talla M no sé qué costaría o qué no costaría porque le tienen arrancada el precio pero la talla M y me queda que ni pintada es preciosa es una falda blanca midi viene forrada como por la rodilla y luego viene con este caladito o sea la tela es preciosa y le cae una cascada como una cascada de volante por la pierna y queda espectacular no tenía tampoco nada parecido y para el verano me parece un base con unas sandalias planas y yo qué sé cualquier top cualquier body en tono crema marroncito verde militar en el color que sea negro o blanco va fenomenal y no tenía y esa falda creo que me ha costado menos de 10 euros menos de 10 euros os lo pondré por pantalla que lo voy a mirar luego en la aplicación bueno ahora os enseño cosas del chino sí del chino señores y es que me cogí esta camiseta que miras que azul más bonito es una básica como de interior estira bastante que me gusta mucho porque te recoge muy bien el pecho y la barriga como que te la recoge me lo compré en negro y me la compré en este azul precioso y tenía un precio de 3,75 que a veces en los chinos encuentras cosas pues que esto tú te vas a buscarlo a una tienda a lo mejor no lo encuentras con ese detalle de la puntilla y de todo pues no lo encuentras talla SM había también ML y me gustó muchísimo y digo me lo llevo eso en un chino que fui a comprar cosas para el papá se me ha caído algo o no fui a comprar cosas para el papá para su cumpleaños y me la topé en la zona y digo yo me lo llevo y en el chino también me encontré me parece un espectáculo de cinturón y este año se lleva mucho yo soy pro del dorado pero se está llevando mucho mucho muy fuerte el plata y me encontré este cinturón que es metálico completamente pero tiene mucha caída pero es de muy buena calidad me costó 10,99 ahí lo podéis ver y queda espectacular para cualquier pantaloncito cualquier camiseta y luego que tiene cuando acaba el cierre mira hasta lo pone así y le cuelga esto así que tiene una caída súper bonita para un vestido para llevar tus complementos las gotas estas que se llevan ahora mucho en plata para ponerte un buen anillo emplateado y me parece que el cinturón es un acierto costó un poquito caro para ser un chino pero es que el cinturón tiene calidad y digo esto lo cojo porque luego lo buscas en tienda lo buscas en web lo buscas en sitio y esto es que me lo topé y digo esto es un complemento 10 para tener en el armario y que en otro lado no lo hubiese encontrado además quedaba uno ahí suelto que dije estaba ahí para mí estaba ahí para mí ahora os voy a enseñar dos cosillas de Carrefour que entré el otro día y me cogí estas palas en tono crema las quería también en negro pero no había mi número son preciosas como imitando a la H estas que todos conocemos yo las tengo buenas de piel en tono cuero marrón oscuro pero este tono crema creo que viste muchísimo para el verano tengo bolsos justo de este tono y creo que le pueden ir de maravilla y tenían un precio tan solo de 9,99 pero al pasar por caja me costaron 7,99 así que fenomenal unas palitas básicas para el verano y me cogí también allí porque estaba súper bien de precio esta camiseta que es manga como para hacia el codo y tiene estos volantitos preciosos tiene buenísima calidad y tanto ahora para todavía para la primavera una noche de verano que no quiera llevar un poquito de manga o para el otoño pues fenomenal tiene muchísima calidad y de 12,99 a 6,99 pues me la traje porque es que me gustó mucho el tono crema es un básico y vamos en una camiseta de fondo de armario básica y ahora ya me voy a meter de lleno en Kiabi en Kiabi encontró este año cosas muy chulas por ejemplo este pantalón que me costó 15 euros ahí lo podéis ver 15 euros es un pantalón blanco básico con sus bolsillitos lleva pinzas al final viene como más entubadito es un pantalón de vestir básico y yo tenía pantalón blanco pero vaquero pegado skinny pitillo y digo no eso ya no está tan en tendencia necesito un pantalón blanco pero de vestir pues por 15 euros me parece que tiene una calidad brutal en Kiabi una tienda que también llevaba yo años sin pisarla y sin comprar más cosillas que os enseño esto que es un pantalón que este estaba en oferta en rebaja de 22 euros la talla M de 22 euros a 15 y tiene también una calidad brutal es un pantalón negro de gomilla que con cualquier camiseta que con cualquier camiseta de manga corta negra que tenga alguna gracia de punto pegadita creo que queda espectacular lleva sus bolsillos la tela de buenísima calidad y el pantalón así rectito un básico un básico que hay que tener siempre más cosas os enseño me cogí este conjunto que os lo enseñé me probé varios conjuntos en el probador y os hice una votación a ver cuál os gustaba más en Instagram y todas todas la mayoría me dijiste el número 2 el número 2 que era este esta camiseta de aquí en tono crema la talla M hubiese preferido la S pero es que no había 8 euros ahí lo podéis ver es tono crema no es blanco es como un cremita y lo he combinado con este pantalón que me parece una auténtica maravilla es una pasada de fluido de fresquito de diferente y este tenía un precio la talla S y un precio de 15 euros también sí 15 euros y mirad es de gomita mirad que estampado más bonito o sea no tengo nada ni parecido en el armario yo la verdad le he hecho en falta los bolsillos si hubiese llevado bolsillos ya sería el pantalón perfecto pero mirad el restito de la pierna y queda puesto con esto precioso le meto unos buenos complementos y queda un conjunto espectacular todo esto lo veréis en un próximo vídeo que voy a hacer de outfit combinando bolsos con zapatos con cosas para outfit de verano y ahora ya os enseño la última prenda de Kiabi que es este chaleco de aquí que me parece divino este tenía un precio de 12 euros también la talla M y escaladito mirad que cosa más mona porque esto si te lo pones simplemente solo sin nada de bajo sea con tus soldados con los piel o tu bralette o lo que sea y un vaquerito esto queda espectacular o con un pantalón blanco con un pantalón crema creo que queda súper bonito incluso con este pantalón que tiene tonos marroncitos con el crema también le puede ir súper bien y esto es un básico de verano este tipo de ropa de ganchillo de tejido así natural me parece una pasada y os voy a enseñar la joya de la corona de Kiabi que son dos complementos preciosísimos que me encantaron uno es este cinturón que además lo vi prácticamente el mismo pero en tono negro en H&M y costaba el cinturón en H&M 29 euros que dije yo madre mía me encanta pero 29 euros meterle 29 euros a un complemento te tiene que gustar mucho mucho pues este era el mismo esto lo tenía igual exactamente igual pero en tono marrón que creo que lo voy a utilizar mucho más que el negro de H&M el negro al tener el contraste del negro con esto durado llamaba mucho la atención pero 30 euros yo me cogí en Kiabi este la talla SM y este me costó aquí no tiene el precio pero me costó 12 euros 12,99 12 sí 29 no 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 y lo siguiente que os enseño que si o si tenéis que tener bueno esto es un cinturón que yo lo quiero para ponérmelo debajo del pecho para ajustar los vestiditos de verano tanto los vestidos blancos como un vestido negro como un vestido en celeste en crema cualquier vestido que tenga vuelo te lo ajustas en la cintura y queda espectacular y me cogí este bolso que es un complemento que tienes que tener si no tienes ninguno en tu armario tienes que tener uno este te lo recomiendo mucho porque tiene muy buenísima calidad mira estos son los dos complementos que yo me he cogido y tiene mucha buena calidad porque es como cuerda de verdad tejido de cuerda que no es la típico cuerda que es papel que en realidad es papel esto es cuerda a cuerda tiene la borlita aquí con los hilos dorados y lo que me gustó de este bolso porque yo la verdad es que tengo bolsos similares en mi armario son no son de tejido sino que son de papel pero dan el pego igualmente pero lo que me gustó de este es que lleva cadena dorada que esto le da un punto de elegancia que te lo puedes colgar te lo puedes colgar y queda espectacular lo puedes llevar de mano como que te lo puedes colgar porque lleva la cadenita y me parece un acierto y ya os digo que tenía un precio de 14 euros y me parece fenomenal para esta época que viene de verano es el complemento perfecto y ya para terminar os enseño la novedad esto que es novedad en Mercadona a mi me lo regaló mi cuñada hace ya una una semana y pico y me gusta mucho porque mira trae el Necesser creo que va tiene un precio de 12 euros que está fenomenal tiene el Necesser tiene aquí como una historieta está inspirado en pues eso de los soles en en el árabe y bueno es que la caja es preciosa es preciosísima y luego trae todos estos maquillajes te vienen aquí para que usarlo y trae una paleta de ojos trae un doble delineador trae lip gloss trae sombra en en stick trae para los labios perfilador glitter en stick de bueno trae de colorete trae crema para los ojos trae contorno paleta de contorno tiene muy 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 buena pinta la presentación preciosa así que con esto y un bizcocho hemos terminado este haul y pues nada que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo que será el próximo domingo con un haul de cosas para la casa súper interesantes de Shane de Shane que por cierto me acaban de tocar la puerta esta hace un rato y me han traído otro paquete de Shane que se lo he pagado yo lo he comprado yo utilizando mis propios códigos pero súper bien así que nada chicas que te invito a que te quede en el canal que te suscribas y que actives la campanita para que Youtube te avise de todos los vídeos nuevos que se avecinan y después de este domingo el siguiente será outfit combinando toda esta ropa que estáis viendo nueva con los bolsos los zapatos los tacones y daros ideas para este verano que tengáis en mente con cosas que ya tengáis en la casa y con cosas que podéis conseguir de temporada así que nada que muchas gracias por estar ahí un día más que os quiero muchísimo un besazo enorme y chao